vamos a escuchar la historia de este compañero que nos va a contar pues lo que le lo que le ha pasado lo que le pasó en parís por eso el vídeo lo hemos titulado apretón en parís tony yo no sé qué me pasa en francia loco he venido llevado un tiempo sin trabajar y he venido con un furgón prácticamente unos chanchullos me pagaban bien en vez de un camión y me pagan de puta madre he venido aceptado me metí en el centro de parís porque con la clase con el carnet de b una furgoneta tan grande que parece un camión pero bueno me metí en el centro de parís yo no sé qué me pasa con los parís con los parísinos pero que siempre que vengo aquí tío me entro cagando ayer fue así, ayer me comí una pizza pero yo entre las familias no me comí en todos los días y llevaba dos días sin ir al baño prácticamente desde que salí de viaje y ayer me comí una familia pero estaba con mucha sal, estaba muy rica pero tú sabes que esto te levanta a las 3 de la mañana que te vas a ahogar y bebe agua y bebe agua y bebe agua y me la comí enterita yo solo he levantado me como un McDonald's hoy, me levanto de la siesta, me he hecho mi cafelito mi pastel de McDonald's de chocolate y me han revuelto la tripa volviendo a la casa que tengo porque el pila andando y yo no tiene la llave y casi yo me voy andando y eso se va en casa tío que me estoy muriendo pero muriendo y me digo hostia puta y me he ido al hospital y me acerqué en el hospital y yo como vean que no sé para hablar franca y me van a, no, 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 por el lado del hospital tío como una funeraria llena de lápidas tío, bueno una de las lápidas y me viene el suelo, ustedes van a entrar, me escondí en la escuela y la lápida que vayan a comprar aunque sea se va a encontrar un marrón de boquinos de leña, ¿qué le pasa tío? con los parisinos y con los francenses tío que siempre que vengo le he hecho un carajo a un parís bueno pues ya habéis escuchado a este compañero que no lo tiene claro, no sabe bien lo que le pasa pero cada vez que va a París se les gira de estómago y les deja allí el leño donde sea les deja el cagarro donde sea y en este caso pues ha ido a un taller de una tienda de estas de tumbas de lápidas y se ve que había por allí alguna afuera y encima la lápida ha soltado ahí el el cagarro bueno lo único que puedo deciros es que claro, el que compre la lápida va a tener un entierro de mierda ala, buenos días dejadme, dejadme más notas, más notas, a ver, ¿qué os ha pasado? ¿dónde os ha venido la gana de cagar repentina? ¿os dio tiempo a poneros los calcetines por encima del pantalón para que no saliera la mierda por los tobillos? contádmelo, mandadme vuestras notas de audio al 628-5451-90 628-5451-90 hasta luego